Bueno, bueno, seguimos aquí con estos sellos, amigas, amigos, amigos, amigas, bueno aquí ya veis bonitos sellos estos de Nederland, Holanda, ya ves son de 10 céntimos los dos, son de 10 céntimos los dos, solo que uno es rojo tirando naranja y otro azul. Bueno, yo os los voy a enseñar, estos parecen ser que son de 1930, aunque si veis aquí el matasello trae 1936, pero parece ser que salieron en 1930. Bueno, ahí os los dejo, bonitos sellos estos de Nederland, de Holanda. Este aquí parece que tiene una dobladez, por lo demás se ven muy bien, se ven muy guapos, bueno, se ven como ataseños, ya se ven usados. Luego el dentado, por ejemplo, aquí veis que es más chiquitín que aquí, aquí es un poco más grande el dentado que aquí. También en el dentado, aparte del color, también en el dentado también. Bueno, ahí os lo voy a dejar y vamos a pasar a por otro, amigos. Ven, vamos a ir a pasar a por otro. Gracias. 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 Gracias.